La Nana, perdí que se corra. Pero mira el pasillo, no va a estar vacío. A ver, nos vamos acomodando con el pasillo, así veamos un lugar. Chicos, en mi mano derecha. Están llegando, van llegando en la murra más vieja del barrio. Te están cantando, te están sonando, el centro burrachitlado de Almagro. Son más representarios que yo respeto mi tradición. Y aunque me juzguen mucho, yo soy el clavo de mi pasión. Que vivo carnavales, que muy pocos pudieron vivir. Y por eso no grito, yo soy mulguero hasta morir. Están llegando, van llegando en la murra más vieja del barrio. Están cantando, te están sonando, el centro burrachitlado de Almagro. Son más de sesenta años que yo respeto mi tradición. Y aunque me juzguen mucho, yo soy el clavo de mi pasión. Que vivo carnavales, que muy pocos pudieron vivir. Y por eso no grito, yo soy mulguero hasta morir. Están llegando, van llegando en la murra más vieja del barrio. Están cantando, te están sonando, el centro burrachitlado de Almagro. ¡Muy buenas noches, sin rumbo! Bienvenidos a esta última edición de estos, y lo voy a decir, de estos carnavales verdaderos, carnavales que se viven aquí, en este sin rumbo, que está plagado de gente. Por eso, antes que arrancar y presentar a la murga, ya es la hora. ¡Feliz día a todas las mamás presentes aquí! Les pido un fuerte aplauso. Para el que la tiene, para el que no la tiene, el aplauso sincero en esta noche especial. Por eso, en esta noche de sin rumbo, los ciclados de Almagro, desde 1946, todavía tenemos ganas de seguir muriando. Yo les voy a proponer lo siguiente. En esta noche, esta noche especial, vamos a vivir un montón de alegrías y sorpresas. Va a ser emotivo en algún momento, y también va a ser muy festivo y alegre. Por eso, yo les propongo que en la voz de nuestro glosador Estiti, arranca nuestro show. Me cava mil gran honor de presentar a esta murga, la cual yo llevo en la zurda, cerca de mi corazón. Más que murga, es un murgón, así dicen los aviondos. Por eso, el compás de bombo, burguistas y directores, le brinda las emociones que suelen calar muy hondo. Almagro la vio nacer, hace ya unos cuantos años, y no me parece extraño que todos la quieran ver. La quieren ver y escuchar, pues su canto son poesías, esas que día tras día causan gran admiración, y que para el corazón son motivo de alegría. Bueno, sin perder más tiempo, echa la presentación. Va a comenzar la función en este mismo momento. Estarán todos contentos, será una noche de gloria, y quedará en su memoria, como un recuerdo grabado, ¿qué? La actuación de los chifrados, una murga con historia. ¡Viva! ¡Viva! ¡En vivo! Siento muy raro chistado, una muy bajadura, yo siento que voy a amarte más fácilmente locura. Voy a bailar, la murga no seguía, voy tomando lo que antes sentía. Mi viejo, mi abuelo, todos esos murgueros, que nos contagiaron su pasión. Somos murgueros, todos de las murgas, como esta murga, seguro ninguna. Somos los chistados del barrio de Almagro, viejo y querido murgo. Somos murgueros, que nos contagiaron su pasión. Somos murgueros, que nos contagiaron su pasión. No lejos muchas canciones, que me miran acá al suelo. Como brisas de colores, como estrechas en el cielo. Somos murgueros, que nos contagiaron su pasión. Somos murgueros, todos esos murgueros, que nos contagiaron su pasión. Somos murgueros, todos esos murgueros, como esta murga, seguro ninguna. Somos los chistados del barrio de Almagro, viejo y querido murgo. Somos murgueros, que nos contagiaron su pasión. Somos murgueros, que nos contagiaron su pasión. Somos murgueros, todos de las murgas, como esta murga, seguro ninguna. Somos murgueros, como los chistados del barrio de Almagro, viejo y querido murgo. Somos murgueros, que nos contagiaron su pasión. Somos murgueros, todos esos murgueros, que nos contagiaron su pasión. Somos murgueros, que nos contagiaron su pasión. Es una lucha que se vende el candome recién se ha caído, así que en la voz de Esteban, ¡el candome, chumla! Cuando una lluvia de presas llega el pulgón, en un barrio porteño con mucha tradición El mulero es lo que se quiere bailar Preparen esas palmas, esto va a comenzar, quizá los tiempos no se van a olvidar El mundo es lo famoso, el tema del carnaval, un montón de mulas viejas no por ahí Pero con tradición ya dejaron de existir Dicen que cuando lleguen, con la bailar, y usted no va a parar En la banca siempre doy un sesión, la banca se posee y ahora veo pasar Tradición y un reconocimiento para un ser muy querido, no solamente de él, sino de todos los titulados y a lo largo de muchísimos años que ha pateado los adoquines con una greguita y un bongo Señores, en la voz de Fabián, este es el homenaje Bueno, muy buenas noches Ya no sabíamos mucho de esto, de tener que tener un escenario, tener que hablar Siempre me tocó la parte más sufrida de la murga Pero bueno, la que más me gusta La verdad que hace tiempo que nosotros siempre decimos que hay ciertas cosas que hay que ordenarlas, hay que entenderlas y hay que disfrutarlas A mí hoy me toca poder estar disfrutando algo que capaz que muy poco o somos digamos los menos los que tenemos esa oportunidad Y la verdad que en nombre de la murga un poco yo se lo iba a hacer hacer acá a mi amigo turco Pero la verdad que para mí era muy especial esto Porque hace 41 años que vengo disfrutando lo que se llama esto de la murga, carnaval Prácticamente nací dentro de un bombo, soy la tercera generación de mi familia Y la verdad que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer esto, aprovechar el momento, aprovechar el lugar Y la verdad que te quería agradecer a vos viejo Porque todo lo que aprendí, todo lo que soy, bien, mal, regular, te lo debo a vos Vos me llevaste de chiquito, vos me hiciste entender lo que no me aburra Lo que más que nada, lo que más quería Y la verdad que hoy poderlo disfrutar con vos, para mí es un elogio No tengo más que palabras de agradecimiento Y créeme lo que te lo digo de todo corazón, papá La verdad que, no sé si te lo esperás, pero la verdad que la murga te quería hacer este pequeño homenaje Y yo la verdad que te lo quería decir personalmente Que te admiro, que te quiero, nos peleamos, discutimos Pero lo poco que aprendí, lo aprendí de vos y lo disfruté toda la vida Así que la verdad que lo más bien que lo acabo de pasar, salimos vos, papá En agradecimiento por ayudarnos a crecer y aprender a tu lado Fuiste yo y serás nuestro gran ejemplo Gracias viejo Vamos Camilo eh Camilo Y ahora vamos Madera Ahí está Camilo Me parece que Chano se fue, no sé Para mí Chano no está arriba del escenario Ahí está, le dije que era un momento emotivo No tomamos esta pequeña licencia Para pelajear a Carlitos Que bien merecido lo tiene Señor director Se viene ahora el momento de la crítica De la tristeza Y el sentimiento Pasamos a la alegría Así de un salto Yo sé que Chano se me fue porque no llega a la meta Siempre lo tengo que buscar Siempre me hace lo mismo Se quedó por ahí Se quedó por ahí Se quedó a propósito me parece Venga a cantar la crítica que a mí Porque sabe que no te gusta, te lo hace Te pongo nervioso también Señores Se viene el momento de la crítica En la voz de este tan atorrante Usted ya lo conoce Señores, arrancamos así Ahora vamos a contarles Muchas cosas que pasaron En bailando por un sueño Cosas que hemos escuchado Algunas no son mentiras Otras solo las metramos Esto solo es una joda Así que ahora empieza Olé, 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 olá Como los chingados Vamos a criticar Olé, 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 olá Como los chingados Vamos a criticar Y la Andrea Rincón Le contó también a Moria Que siga con esa dieta Que le dio de zanahoria Allá le viene muy bien No tengo ninguna duda Pues ella toda la noche Se la come toda cruz Olé, 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 olá Como los chingados Vamos a criticar Olé, 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 olá Como los chingados De Amado Vamos a criticar Y también Marcelo Hugo Hizo una cosa fulera ¿Qué hizo? Ya le dijo a Caruso Que de vuelvo ya se fuera Epa Ya no te soporto más Ahora gánate la diaria Cácer Párate en cualquier esquina A qué tanto A vender la solidar Olé, 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 olá Somos los chiflados, vamos a criticar Olé, 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 olá Somos los chiflados, hermano, vamos a criticar La ley para matrimonios de personas de buen sexo Demuestra un pequeño inicio, democracia en el Congreso En los chiflados de Almagro Apreciamos un cumplido, ese turco proponiendo Matrimonio a Jorjito, olé, 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 olé Somos los chiflados de Almagro, vamos a criticar Olé, 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 olá Somos los chiflados de Almagro, vamos a criticar Quisierre Pina Valdez, según fueron sus palabras Va a poner una farmacia para poder vender viagra Y cuando vega Tinelli y se asome por las puertas Ella lo va a decir con la boca y de la ley Olé, 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 olá Somos los chiflados, vamos a criticar Olé, 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 olá Somos los chiflados de Almagro, vamos a criticar Espero que no se lo cree, al final siempre hago esto Quiero pedirles disculpas, si alguien se sintió molesto Esto solo fue una letra, las cosas que les cantamos Ahora pido un fuerte aplauso Para un galo chiflados, olé, 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 olá Para un galo chiflados, olé, olé, olá Somos los chiflados, vamos a criticar Olé, 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 olá Somos los chiflados, vamos a criticar ¡Ole, le, ole! ¡Ole, le, ola! ¡Como los cristianos de Amaro, vamos a criticar!